La Palabra de Dios Omar Elohim Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. ¿A quién está dirigida esta invitación? El profeta nos dice que una voz surge, una voz en el desierto, conviértanse. Y nos presenta unas imágenes quizás digamos un poco ilógicas, ¿no? Que los montes se aplane y que los valles se alcen. Esa lógica que nosotros podemos pensar que es la del mundo, no es necesariamente la lógica de Dios. Porque nos habla de la esperanza que viene con este Dios que es pastor con rasgos maternos. Que abraza, que perdona, que tiene misericordia. Y esto lo refuerza la segunda lectura en la segunda carta de Pedro. Donde nos habla de que Dios, nuestro Dios, es un Dios que cumple sus promesas para los que esperan en Él. Qué bueno que la palabra clave en este tiempo sea esperanza. Porque esperamos en un Dios que cumple sus promesas. ¿Y cómo hacemos de esta esperanza una palabra viva? ¿Cómo encarnamos la esperanza? ¿Cómo esperamos, como dice Pedro, cielos y tierras nuevas? Y Él mismo nos da la clave. Que son cielos y tierras nuevas donde brota la justicia. ¿Cuánto hacemos en este tiempo para que brote la justicia? Y para que sea más visible esa promesa de Dios que son cielos y tierras nuevas. Y en el Evangelio, que es los primeros versículos del Evangelio de Marcos, nos abre el Evangelio de Jesucristo y no nos presenta a Jesucristo. Nos presenta al enviado, a Juan Bautista. Y es curioso porque nos da muchos detalles de Juan Bautista. Uno de los personajes del adviento. ¿Qué come? ¿Qué viste? ¿Dónde está? Y qué anuncia sobre todo. Y aquí podemos ya encontrar este paso, este primer paso, que es de la antigua alianza a la nueva alianza. El gran profeta, Juan Bautista, de este tránsito. Y qué bien que sea un tránsito en tiempo de esperanza. Porque nos permite desde ya tres signos. Descubrir tres signos que harán la gran diferencia entre Juan Bautista y entre Jesús. El que anuncia y el que es anunciado. Y por tanto, entre la antigua alianza y la nueva alianza. En esta continuidad hay novedades. La primera de ellas, que sale de la misma boca de Juan Bautista. Viene alguien detrás de mí, de que no soy digno de agacharme a desatarle las sandalias. Pero curiosamente, al que anuncia a Jesucristo, sí va a ser digno de agacharse a lavar los pies de los hermanos. Segunda diferencia, Juan anuncia un evangelio, anuncia una buena noticia, una conversión. Conviértanse, porque no sabemos qué va a venir. Quizás, como en su tiempo se decía, el fin de los tiempos. Conviértanse entonces, para estar preparados. Mientras que Jesús anuncia en el mismo evangelio de Marcos, que hay que convertirse al evangelio. Porque no es que algo esté por acabar. Al contrario, algo está por empezar. Una nueva historia, un renacer. Volver a narrar la vida desde la esperanza, desde la justicia. Y tercera diferencia, lo dice Juan también. Yo los bautizo con agua. El que viene los bautizará con espíritu. Y el espíritu nos da la garantía de creer, de ser libres, de amar y de soñar. Juan tiene que minimizarse para que Jesús sea todo. Y esa es la actitud de este profeta del Adviento. Que nuestras maneras de pensar, que nuestras seguridades, que aquellas cosas que pensamos que hemos ganado y que son ciertas, que nos aseguramos, podamos también ponerlas en manos del Señor, del Señor de la esperanza. Para que con Él podamos reconstruir, rehacer esta historia. Y podamos tener esos signos concretos que el Jesús que está por nacer, nos invita a vivir. Para que los cielos nuevos y las tierras nuevas, sean sobre todo una consolación. Para el pueblo de Dios que hoy está sufriendo mucho. Que nuestra esperanza entonces se transforme en compromiso y que podamos abrir los ojos, las manos y el corazón para que todos encuentren espacio en este Dios de la historia y de la vida. Buen segundo Domingo de Adviento y que Dios los bendiga.